¡Suscríbete al canal! ¡Ajá! ¡Vamos a ir! ¡Dilo, dilo, dilo! Entre licor y licor, prevención y nombre Quisiera olvidarte, pero más te recuerdo Entre licor y licor, prevención y nombre Quisiera olvidarte, pero más te recuerdo Mi mente te nombra, mi corazón te llama ¿Qué destino, mi gusto, de quererte dar mi luz? Mi mente te nombra, mi corazón te llama ¿Qué destino, mi gusto, de quererte dar mi luz? Desde Cotabamba al Grau La voz elegante de Maribel Díaz Para nuestros amigos de Akira Si es que cometí un error Dios mío, perdona En el más oquerido Se van todos en mis penas Si es que cometí un error Dios mío, perdona En el más oquerido Se van todos en mis penas Mi mente te nombra, mi corazón te llama ¿Qué destino, mi gusto, de quererte dar mi luz? Mi mente te nombra, mi corazón te llama ¿Qué destino, mi gusto, de quererte dar mi luz? Pensaría en dejarme llorando, pensaría en dejarme sufriendo Estar de este tipo castellano, no será como tu cuerpo y celito Pensaría en dejarme llorando, pensaría en dejarme sufriendo Estar de este tipo castellano, no será como tu cuerpo y celito Así es, Maribel Díaz, y nos vamos para Cotabamba Para Falco, esa tierra linda ¡Vamos! 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 ¡Vamos!